Bueno, sí, para mí es muy importante estar en contacto con la discapacidad porque mi congregación, que es la obra de Don Orione, se dedica a eso y bueno, yo fui formado desde chico, muy en relación con los chicos, chicas con capacidades especiales. ¿Qué has visto con ellos? ¿Ha hablado, has visitado en la institución? Sí, ahora justamente estamos haciendo un ágape con ellos. Primero tuvimos la misa y después fuimos a bendecir la escuela que se está construyendo y ahora, bueno, conociendo este lugar que no lo conocía y bueno, compartiendo un poco con sus docentes, con aquellos que los acompañan y con los mismos chicos. No directamente, así no directamente no hay un mandamiento, pero sí, bueno, dentro del amor al prójimo que Jesús nos enseñó y que después se dio un paso más en la última cena cuando Jesús dice amar como Él nos amó. Tenemos que aprender a descubrir en el rostro del hermano el mismo rostro de Jesús y en el rostro del chico con capacidades especiales más todavía porque allí está presente de manera especial el Señor porque gracias a Dios hay una conciencia cada vez más en la sociedad de trabajar por ellos y de acompañarlos, pero antes no era así. Entonces, creo que todos tenemos que seguir tomando conciencia de que ellos son seres muy especiales y que no los podemos marginar. ¿Cuál fue el resumen del mensaje con el tema de, bueno, el santo cotolengo, no? Claro. Este santo en Turín, en Italia, en el siglo XIX, fundó una casa que la llamó la pequeña casa, la piccola casa, donde juntaba a este tipo de gente que en ese momento estaban abandonados. Bueno, después Don Orione, que fue mi fundador, tomó esta idea y empezó a fundar lo que llamó él, con el nombre santo, pequeño cotolengo. En Río Cuarto hay uno, pequeño cotolengo, que justamente recoge a personas con capacidades especiales y las acompaña en su caminar. Muchos de ellos no tienen familia o la familia no los puede tener y entonces ahí se los recoge y viven allí como una institución. ¿Ustedes estaban a misa? ¿Los vimos ahí muy atentos ellos? Sí, 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 normalmente participan mucho en general. No sé si tendrán tanta experiencia, pero yo veía desde el cotolengo de allá de Claypole, algunos que iban prácticamente todos los días a la misa, ¿no? Y participaban, algunos ayudaban, hacían de monaguillo, o sea que sí, sí, todo lo que es sagrado les llega mucho a su corazón. Gracias.